Luego de un encuentro con el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, agradeció el interés que ha manifestado el Premio Nobel de Paz en 2001 en el proceso de paz. El jefe de Estado destacó que Annan estuvo al frente en la solución de conflictos en países como Sierra Leona y Timor del Este, por lo que le solicitó acompañe y sea amigo del proceso. Le agradecemos muchísimo al señor Kofi Annan su presencia en Colombia. Nos honra y sobre todo el particular interés que ha mostrado por el proceso de paz desde el primer día, desde su inicio. De Kofi Annan tenemos mucho por aprender. Su tesón y su constancia en la búsqueda de las metas que se ha propuesto nos alientan, nos estimulan a perseverar en la búsqueda de la paz aquí en Colombia. Hay mucho trabajo que hay que hacer en adelante y creo que y espero que se lleve a cabo muy exitosamente allá en La Habana para encontrar las delegaciones que están en la mesa y aprender de ellos dónde están y hacia dónde van y decidir cuál sería nuestra pequeña ayuda que podemos hacer en este proceso. Déjeme felicitarlo por su gran perseverancia. No es fácil hacer la paz. Nosotros tenemos que sostener ese esfuerzo. Por último, el mandatario destacó el papel que ha jugado el exsecretario de la ONU en la lucha antidrogas en el mundo y dijo que mucho de lo que se ha acordado en La Habana en este punto incluye conceptos de Annan y otros expertos en paz. Ampliación de estas y otras noticias del gobierno nacional en nuestra página web www.presidencia.gov.co